Muy buena gente, sean bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí para presentarles una nueva etapa del canal Y se preguntarán, ¿qué nueva etapa? Déjame contarte, mis queridos suscriptores, que la nueva etapa sería la de Caloturi Sería esa nuestra siguiente etapa, ya que solamente subo Rembo, 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 Rembo Intente ligarlo con phone, no es por petición de mi hermanito Olvi Pero en realidad, eso no es lo mío, yo intento, pero A lo que vamos a llegar, va a ser subir mucho Caloturi Más ahora con la llegada del Black Oat 4 Eso es lo que vamos a intentar ahora mismo Sin más dilatación, espero que disfruten el video Como pueden ver ahora mismo, estoy editándolo Para su gusto y para que lo disfruten No ¿Qué es nombre? Me creé una clase donde no tengo alma No me lo creo, nada más tengo mina y vaina Loco, después de esta partida vamos a ir para Rembo, pero a jugar casuales Me matan por este perro que no sirve Me matan por este perro que no sirve Y que PR-PR tú no sirve Tú no sirve Vamos a logra, tú te lo haces Violación violación a nadie si todos me dieron 1v1 y no me miraran más yo y otro tipo más 1v1 cada una persona no yo a mi también pero un tipo me mató es que como me mató ese hombre pero lo que es una vergüenza hombre coge la bomba, coge la bomba tú coge la bomba me voy a que que diablo planta planta y plantando de una vez yo no le hice el lío a esta gente están todos los que quedan están para allá vamos a toque muchachos eso fue el lío venían todos por ahí puse mi mini y me fui con todo a plantar no yo creí que estaba mal acá bien no 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 ni me no 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 puedo me Creo que es el único que viene aquí, vamos a ir al otro lado No hombre, se le fue uno de los otros Estamos contra seis Placemos los otros Vamos a ir al otro No te mueres por favor Que yo tenía un... No voy a poner más arma ¡Ninja defuse! ¡Ninja defuse! Pero apunta de una vez para la puerta, loco Tú tienes la ventaja de JB Defuse Defuse, él está lejos Él estaba lejos, ya yo no... Agáchate, acuérdate No hombre, defuse, cállese No sé qué está haciendo No hombre Si usted viera defuse, cuando yo le dije Y no hubiera apuntado para 20 mil lados Y usted viera defuse Y te dije acuétate ahí mismo para que él falle eso primero No hombre, si todavía me acuesta yo estaba muerto Él tarda... Tú eres... Tú eres prestigio, maestro Pues usted es un nob Usted es un nob Hombre, ese estaba ganado si tú anuncias nada Tú, usted es un nob Tú, yo... Ese estaba ganado si usted no dijo nada Usted es un nob del diablo, cállese Usted no sirve Unos ratos Hay que ir a hacer Vengan a plantar No son estos perros Yo tengo la bomba Tú tienes la bomba Tú tienes la bomba Yo no tengo la bomba Vengan a plantar Yo tengo un nob del diablo No hombre, ven por acá la bomba defuse ¿dónde va? digo yo, defuse, no, broma, defuse no, yo lo tiré ahorita, cuando tu morir unless te haré ahora, acabo por todas las silencias pldr есть, eso es ahí cambia y no sale mi killcam perfecto déjeme defuse para yo sacarme la racha si yo hubiera con esta bomba me sacaba el paquete no se ve mi killcam como yo tripie esos 3 tigres un perro malo hombre que no pueda esa bomba asi un perro malo el mejor dije yo con esa copeta me mata no 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 me mato 12-2 jugando con eric en el canal di algo para el canal creo que han disfrutado el video so que tal que les ha parecido el video los dejo por aqui con unos extra clips que he grabado no que he grabado previamente sino que he sacado de partidas anteriores antes de que se me ocurriera la idea de subir un video de black ops 3 para promocionar o avisar a mis queridos suscriptores de que vas a ver una etapa dura y dura y pura de black ops 4 en mi canal siempre y cuando me de el tiempo para grabar claro esta espero dejarlos con estos extra clips que estan exquisitos y por favor me dejan por los comentarios si les gusto el video y si les gusta la idea porque si en verdad a ustedes no les gusta la idea no lo subiré al canal simplemente jugar a black ops 4 yo solo con mi hermanito y eso y lo jugamos aparte sin subirlo al canal es su decisión es su diligencia déjenme estar en las cajitas de los comentarios y si eres nuevo suscríbete chao chao esta en ahí esta en dos ahi ven ahi ven uno ven uno de atrás right right te quiero te do la vuelta por eso te do la vuelta por eso esta loco esta loco eh esta loco eh diablo eh asqueroso buenisima atras no que la fu** que pese cállase no tenia nada ya bloquee sucio loco y a mas queda a veces solo no esa copeta tiene el canto y como esta f** que copeta llega hasta allá yo creo que no llega los f** que tiro no yo estaba bajito de vida muchachos si me hubiera dejado de caigar la mas me saque el carrito muchachos yo esperé mi oportunidad yo sabia que si yo tenia un equipo el tipo le iba a dar el colabo al compañero el colabo al compañero si ya f** eh diablo loco siempre me mata este maldito perro chiquito en el poque calzon casi �리 que